Minsa te informa Con la finalidad de seguir impulsando la gestión descentralizada, el titular del Ministerio de Salud, Jorge López Peña, presidió la 33ª Comisión Intergubernamental de Salud, CICS, que congregó a directores y gerentes regionales de salud de todo el país. En esta oportunidad, el titular de salud se comprometió en continuar trabajando en beneficio de la población. Estamos acá en una evaluación de cuántos de esos compromisos, qué porcentaje han sido realizados y qué deficiencias tenemos hasta el momento. Y ante ello, poder nosotros como ministerio seguir apoyándolos y viendo la capacidad resolutiva o el que podamos apoyarlos a que sigan avanzando. Y esto se llegue a un 100% porque sabemos que en estas reuniones podemos ver la salud de toda nuestra población. El Ministerio de Salud continúa desarrollando a nivel nacional la campaña de vacunación denominada Lo vacuno, lo protejo, que tiene como objetivo inmunizar a más de un millón 31.000 niños menores de un año. La directora de inmunizaciones, licenciada Marielena Martínez, instó a los padres en proteger a sus hijos contra la poliomielitis. Estas enfermedades que hace muchos años han sido eliminadas, controladas y erradicadas, como poliomielitis, que en el Perú lo tenemos erradicado desde el año 1991, hace 31 años, y no quisiéramos regresar al pasado. Por eso, pedirle a los padres de familia a vacunar a sus niños. Con el objetivo de evitar diversas enfermedades infecciosas como las diarreicas, respiratorias, bacterianas y virales, que son causadas por diferentes virus, el Ministerio de Salud recomienda el correcto lavado de manos. Cabe señalar que la higiene de manos es un hábito que se puede realizar diariamente con agua y jabón por un periodo de 20 segundos. Recuerda, ante la COVID-19, de nosotros depende no bajar la guardia. Ministerio de Salud